Hasta el próximo 28 de enero estará abierta la convocatoria para los profesionales que aspiren a ser docentes en la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá en diferentes cátedras. La Escuela de Policía Simón Bolívar busca nuevos docentes para el periodo académico que iniciará en el mes de marzo próximo. En estos momentos la Escuela de Policía Simón Bolívar ha abierto la convocatoria para el primer periodo del año 2019 que arranca en marzo con nuestros nuevos estudiantes que llegan, estamos hablando de 800 muchachos que llegan a ser sub técnico profesional en servicio de policía que es el programa académico que brinda la Escuela de Policía Simón Bolívar. Y hemos abierto la convocatoria para los profesores de hora cátedra en temas como técnicas de comunicación oral y escrita, todo lo que tiene que ver con el bloque de derecho que se estudia en el programa técnico profesional y algunas otras ciencias humanas que hacen parte del ejercicio y del sílabus académico de nuestra casa de estudios. El perfil de los docentes además de profesional debe incluir valores adicionales para la formación integral de los estudiantes. Evidentemente los que deben aspirar son como requisito mínimo profesionales, es decir, en pregrado estamos buscando personas especialistas, maestros o doctores incluso que tengan la oportunidad de dictar las clases de nuestros estudiantes. Entonces es un perfil muy especializado, son personas con pregrado y que tengan amplio conocimiento en las ciencias, que tengan también inscripción en el CBLAC, que es el currículo vital para América Latina y del Caribe a nivel de investigación, porque como uno de los pilares de la escuela es la investigación, requerimos investigadores que nos ayuden con los semilleros y con el grupo de investigación para continuar con esa labor docente. El objetivo es brindar una capacitación integral, no solo como policía sino también como seres humanos al servicio de la comunidad. Aquí el técnico profesional de servicio de policía tiene un énfasis muy especial y es en ciencia de policía, en ciencia del derecho y en administración. Son tres ramas que a través de una multidisciplinaridad buscan un componente final que es un funcionario de policía con altas capacidades de servicio a la comunidad, con capacidad de escucha y con liderazgo frente a los retos que tiene la seguridad ciudadana en la actualidad. Quienes deseen aspirar pueden inscribirse en la Escuela de Policía Simón Bolívar o a través de las redes sociales de la entidad.